Mami, 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 m Mentira de C feel ¡Mamğini, mamí! ¡Mamí, mamí! ¿Mamí, mamí? ¿Qué? ¡Saqué vinte! ¿Y también te traje eso? ¡Qué caro, salbrando! ¡Qué caro, chau, salbrando! Dijiste mi nombre completo ¡Yo te di la vida! ¡Y con esto me pagas! ¡Me cobras! ¿Estás respondiendo o no? ¡No! ¡Una madre y te sacó las muelas! ¿Por qué no estudiaste? ¡Te estoy hablando! ¡Dijiste que no se responda! Esto me va a doler más a mí Que a ti ¡Corre! ¡Amarra de los zapatos antes de correr! ¡Y aguanta que llegue tu padre! ¡Para que no me entendiste esto! ¡Que no me responde, carajo! Yo no pedí venir a este mundo ¡Ustedes lo hicieron! ¡Mentira! ¡Fuiste un error! ¿Qué? ¡Mami! ¡No me cambien de tema! ¡No creo que van a salir! ¡Se manda solo! ¡Ok! ¡No creo que van a salir! Tenías que ser hijo de tu padre ¡Presta pa' acá! ¡Presta pa' acá! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Y el mío también! ¡Tú te callas!